El día de hoy, en Donde Todo Cabe, nos deleitaremos con los géneros y cadencias de la agrupación Gallo Jazz Club. Los invito a conocer el talento de estos músicos. Quiero que me platiques todo acerca de esta banda, de esta agrupación. Es una agrupación que busca explorar un poco de la música de compositores mexicanos y guanajuatenses, pero haciendo fusiones con otros géneros, como el jazz, y además teniendo como plus que la instrumentación es bastante amplia. ¿Cuántos integrantes son? Somos en este momento 13, en escenario, pero está nada más la gente de producción, que son dos más. ¿Cómo llegaste tú a Gallo Jazz Club? Bueno, por medio de una invitación de parte del guitarrista, que también es el codirector de la orquesta, Eduardo Pastrana, que fue quien me invitó. Ya nos conocíamos en el medio musical. ¿Hay agrupaciones de jazz aquí en la ciudad, así como ustedes? No es muy común, ¿verdad? No es común, pero sí hay agrupaciones más pequeñas, más bien. Ajá, esta es como de las más grandes. Fusionan de diferentes autores, pues como José Alfredo Jiménez, ¿verdad? Sí. Hay arreglos de José Alfredo Jiménez. La fusión, pues, es básicamente con el jazz. Ando volando bajo, nomás porque no me quieres, y estoy clavado contigo, teniendo tantos placeres, me gusta seguir tus pasos. Nunca es fácil lanzar ningún tipo de proyecto, ya sea musical o no, porque bueno, es apenas algo que se va dando. Pero al mismo tiempo también creo que la ciudad, la región sobre todo, ofrece muchas expectativas para proyectos de este tipo que pueden ser manejados desde la perspectiva cultural, pero también tiene mucha cabida en eventos, convenciones, y además a toda esta onda que se le está dando a la ciudad de carácter muy turístico, ¿no? Entonces creo que tenemos un muy buen nicho. ¿Por qué este género? ¿Por qué estos géneros? Bueno, en lo personal me parecen algo bastante expresivos, ya que en la interpretación de jazz, aunque se tiene que respetar un modo, siempre cada presentación es diferente por cuestiones de improvisación, del feeling que se tiene que sentir. Yo canto sobre todo, he cantado música brasileña y portuguesa tradicional, entonces ahora estoy cantando jazz. Bueno, pues vamos a ver qué es lo que hace Gallo Jazz Club. Con mucho gusto los invitamos y nos vamos para allá. Vamos. El Gallo Jazz Club, una agrupación musical de reciente creación, ya está en la escena cultural de Guanajuato al fusionar la música popular mexicana con los ritmos del jazz. Seguramente estarán en el gusto de los conocedores de esta exquisita música. Preciso decir la mentira, decir que llegué al mundo raro.